¿Qué pasa con mi vida que la gente la lleva tan pendiente sin razón? Y dicen tantas cosas diferentes tratando de saber mi situación Yo vivo para mí nada me importa, lo que tengo a nadie es celo feliz Sin embargo nos viven tan pendientes y hasta sufren con saber que soy así Yo soy así, yo soy así Ya nadie me cambiará mi manera de vivir Yo soy así, yo soy así Tanta gente averigua y nada me han dado a mí Yo soy así, yo soy así Llevo mi frente bien alta, con orgullo yo lo digo Nadie puede señalarme porque así es como yo vivo Yo soy así, yo soy así Ya nadie me cambiará mi manera de vivir Yo soy así, yo soy así Tanta gente averigua y nada me han dado a mí Yo soy así, yo soy así Llevo mi frente bien alta, con orgullo yo lo digo Nadie puede señalarme porque así es como yo vivo Yo soy así Yo soy así Yo soy así, yo soy así Ya nadie me cambiará mi manera de vivir Yo soy así, yo soy así Yo soy así Que tanta gente averigua y nada me han dado a mí Yo soy así, yo soy así Llevo mi frente bien alta, con orgullo yo lo digo Nadie puede señalarme porque así es como yo vivo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.